Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor o sin tu cara Te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor o sin tu cara Y la verdad es que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música 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 Música